Hola a todos, en este video amigos les quiero compartir la revisión de este instrumento que me enviaron como se puede leer, osciloscopio de doble canal, multímetro y además también tiene la función de generador de señales vamos a ver que tenemos por aquí el manual de instrucciones el instrumento en sí las sondas para osciloscopio, las puntas para trabajar como multímetro, un cable usb-c para cargar nuestro dispositivo y por aquí este otro cable para lo que sería utilizarlo como un generador de señales bueno amigos, eso es todo lo que incluye este instrumento 3 en 1, a ver si les puedo mostrar un poco más en detalle se lo ve de muy linda calidad, vean la pantalla, lo que son las teclas donde vamos a conectar las puntas para utilizarlo como multímetro por aquí lo podemos cargar con el cable usb-c que incluye por aquí tenemos para conectar las sondas de osciloscopio y por aquí lo que sería el generador de funciones incluye una batería interna de 3000 mAh y bueno con el cable que incluye vamos a quitar por aquí conectamos y a 5 voltios ya lo tenemos cargando como se puede ver ese led rojo estaría indicando que está en proceso de carga así que genial no tener que utilizar pilas también me gusta mucho que incluyan esto para poder tenerlo de manera más cómoda bueno empecemos por lo más común vamos a colocar las puntas para utilizarlo como multímetro tiene un cable bastante largo estas puntas y por aquí vean lo que son las puntas en sí se puede lograr un muy buen contacto con estas puntas entonces pasamos a conectar por aquí como saben se coloca la punta roja y en común vamos con la punta negra vamos a ver por aquí esta es la tecla de encendido y vean presionando simplemente una sola vez listo inicia el multímetro me parece genial no tener que mantener presionado la tecla simplemente con presionar listo ya inicia y bueno por aquí en pantalla vean de bien que se puede ver esta pantalla bueno nos indica modo osciloscopio configuraciones del multímetro modo multímetro modo generador de señales y osciloscopio ahora vamos a iniciarlo en modo multímetro y con la tecla central seleccionamos ahí está inicia en un modo automático por aquí como se puede ver todas las mediciones que puede realizar el modo multímetro está el modo automático entonces ahí está por aquí tengo por aquí tengo mi fuente de tensión regulable prendemos y vamos a conectar las puntas vamos con el positivo y negativo ahí está como ven de manera automática en la fuente estamos 30.2 voltios 30.2 voltios en el multímetro vamos a variar la tensión vamos a 20 voltios ahí está como ven funciona correctamente 16.2 16.2 voltios vamos a 5 voltios ahí estamos genial entonces en lo que es medición de voltaje o tensión directa vamos a medir la tensión de estas celdas de litio 4.133 tenemos tres decimales en la lectura genial 4.089 y la última celda 3.996 por aquí una batería de 12 voltios 12.19 medición automática de voltaje por aquí tengo este esta zapatilla a 220 entonces en modo automático a ver ahí está fíjense 229 voltios punto 6 de tensión alterna por supuesto por supuesto por supuesto amigos al trabajar en lo que es la función multímetro podemos realizar las mediciones normales como sería resistencia continuidad medir diodos utilizando estas teclas podemos seleccionar fíjense medición de voltaje directo voltaje alterno resistencia y volvemos con esta otra tecla pasamos a lo que sería medición de diodo continuidad y capacitor ahí estamos en la medición de capacitor y volvemos después por aquí tenemos para medir lo que es temperatura también para medir en lo que sería tensión alterna la detección del cable fase y con esta otra tecla nos vamos a la medición de corriente directa corriente fíjense en amperios todo esto lo tenemos muy bien detallado de igual manera como sabrán en el manual de instrucciones tenemos los rangos de medición voltaje directo voltaje alterno capacitores corriente fíjense hasta 10 amperios bueno amigos todo muy bien con el modo multímetro ahora pasemos a probar lo que sería el modo generador de señales con la tecla menú podemos volver a la pantalla inicial donde podemos seleccionar los diferentes modos ahí estamos generador de señal multímetro configuraciones por aquí les quería mostrar antes lo que es en configuración fíjense entramos tenemos para seleccionar el idioma volumen auto apagado en 15 minutos 30 minutos una hora el brillo y por aquí podemos seleccionar si queremos que al prender el instrumento inicie por defecto como ven ahora está desactivado en off lo que sería inicia en la pantalla que vimos donde podemos seleccionar nosotros el modo pero por ejemplo vean que podemos seleccionar osciloscopio generador multímetro seleccionamos multímetro volvemos y ahora apagamos entonces ahora nosotros si prendemos inicia directamente el modo multímetro ahora vamos a ver yo lo voy a dejar a esa opción prefiero dejarla en lo como viene inicialmente en off y ahora vamos a modo generador de señales ahí estamos en generador de señales y para manejar o tener la señal de salida tenemos que utilizar este otro cable entonces conectamos por aquí acá es donde tenemos la salida para nuestro generador de señales colocamos giramos bien y ahí está tenemos como pueden ver onda senoidal onda cuadrada triangular rectificación de media onda rectificación de onda completa fíjense de interesante esto también puede generar lo que sería bueno una señal aleatoria o ruido fíjense podemos manejar la frecuencia el ciclo de trabajo la amplitud de hasta 3 voltios también bueno podemos generar una o un voltaje directo de hasta 3 voltios entonces ahora en este modo generador de señales bueno amigos para visualizar la señal de este generador vamos a utilizar este otro instrumento de la misma marca su hermano menor podría ser que como saben también tiene la función de osciloscopio entonces damos ok ya estamos en osciloscopio y comencemos probando ahí estamos como pueden ver forma de onda senoidal estamos en 1000 hertz lo que sería un kilohertz y vamos a conectar por aquí a este osciloscopio así vamos a poder ver la forma de onda ahí está fíjense ya estamos ya nos está mostrando la forma de onda que se está generando veamos por aquí 1000 hertz y aquí el instrumento nos indica frecuencia 1 kilohertz forma de onda senoidal ciclo de trabajo de 50% también el 50% a ver veamos de aumentar la frecuencia pasemos por aquí 11 11.000 hertz lo que sería 11 kilohertz y bueno aquí como pueden ver vemos automático ahí está ahí en automático frecuencia de 11 kilohertz voltaje pico a pico 3 voltios 3.1 y bueno por aquí la amplitud nos indica 3 voltios quiero ver por aquí rápidamente en la caja nos indica a ver aquí está función generador de señales fíjense desde 1 hertz a 2 megahertz puede generar en frecuencia 2 megahertz veamos si esto es así nos venimos por aquí y bueno ahí estamos a ver pongamos en 0 todo lo demás ahí estamos en 1 megahertz veamos por aquí damos automático ahí está bueno ahí tenemos la frecuencia de 1 megahertz no recuerdo el rango el límite que puede medir de frecuencia este otro instrumento pero bueno a ver bajemos un poco el valor vamos a 50 kilohertz ahí estamos en 50 kilohertz automático y vean ahí tenemos ahora sí 50 kilohertz la amplitud 3 voltios entonces perfecto veamos las otras formas de onda que puede generar cuadrada ahí está vean por aquí en el osciloscopio forma de onda triangular rectificación de media onda rectificación de onda completa y por aquí lo que es la señal de ruido veamos por aquí en este instrumento a ver si variamos lo que es el voltaje en el cual se está midiendo ahí estamos en un voltio vean 200 milivoltios y ahí podemos ver esta forma de onda esta señal ruido muy interesante como el instrumento amigos puede generar una amplitud de hasta 3 voltios fíjense aquí configure a 2.8 voltios que es el voltaje de alimentación de este led de 10 milímetros y aquí en lo que es una forma de onda cuadrada estamos con una frecuencia de 1 hertz por lo tanto como saben prende y apaga cada segundo vamos a aumentar la frecuencia vamos a 2 hertz y podemos ver en qué momento el led queda prendido ahí estamos en 10 hertz veamos 20 hertz 30 40 50 hertz ahí el led ya prácticamente no se nota que como saben el led está prendiendo y apagando pero al ser una frecuencia de 50 hertz ya nuestro ojo no lo puede notar ahí estamos en 100 hertz y el led está prendido bueno amigos ahora sí ya para ir finalizando la revisión de este instrumento cambiemos los roles pasemos a utilizar en su último modo en modo osciloscopio y utilicemos este otro instrumento como generador de señales entonces por aquí seleccionamos osciloscopio yo por aquí ya coloque la sonda en lo que es el canal 1 por si quieren ver un poco lo que se ve en pantalla ahí está y ahora pasamos a seleccionar por aquí generador bien ahí estamos y pasemos a conectar todo para ver conectamos por ahí y por aquí ahí está lista conectada la sonda bueno ya tenemos en pantalla el registro de esta onda que se está generando veamos por aquí tenemos aquí como se puede ver una onda senoidal con una frecuencia de 1000 Hz lo que sería 1 kHz una amplitud de 1.5 voltios veamos por aquí fíjense voltaje pico a pico 1.43 voltios frecuencia 1.02 kHz en este momento está trabajando como se puede ver el canal 1 el canal 2 si seleccionamos con esta tecla en este momento como se puede ver lo tenemos en off por lo tanto apagado vamos a a ver aumentemos la frecuencia 2000 Hz a ver vamos al máximo que puede generar bueno ahí está el máximo que puede generar este instrumento es 100 kHz presionamos automático por aquí y ahí está ahí tenemos esta onda senoidal de 100 kHz veamos si podemos por aquí aumentar la amplitud al máximo ahí estamos en 3.3 voltios volvemos a presionar en auto y bueno ahí está acá nos está registrando 2.7 voltios con una frecuencia de 100 kHz con estas teclas amigos podemos cambiar la configuración y ver de manera diferente la onda fíjense en este momento está con una cuadrícula de 500 milivoltios por cuadrícula y con esta tecla fíjense podemos variar ahí estamos en un voltio 2 voltios para el otro lado seguimos disminuyendo ahí está con esta otra tecla por aquí podemos mover lo que sería los cursores entonces vean como podemos mover la onda ahí está con esta otra tecla movemos el cursor de esta manera muy completo el instrumento amigos para poder visualizar diferentes señales que estemos midiendo también por ejemplo como se puede ver en pantalla nos está indicando el voltaje pico pico el voltaje rms y la frecuencia si queremos visualizar más datos con esta otra tecla fíjense acá podemos marcar por ejemplo si queremos ver voltaje máximo voltaje mínimo el ciclo de trabajo periodo y volvemos a salir con esta tecla como se puede ver ahí tenemos toda esta información si es que la necesitamos ciclo de trabajo voltaje máximo voltaje mínimo voltaje pico frecuencia periodo bueno vamos pasando las diferentes formas de onda que puede generar senoidal forma de onda cuadrada fíjense por aquí presionamos automático y bueno ahí está frecuencia de 100 kilohertz por aquí también estamos en 100 kilohertz forma de onda pulso un pulso como saben sería una forma de onda directa que simplemente tiene parte positiva por lo tanto entonces si presionamos el modo automático nos sigue mostrando la onda como que fuera una onda cuadrada entonces ya que fíjense por aquí nos está indicando una medición hace lo que sería voltaje alterno pero en este caso estamos midiendo una señal pulso entonces presionando la tecla channel 1 fíjense aquí podemos cambiar lo que sería AC pasamos a DC volvemos y volvemos a presionar automático y ya tenemos esta señal pulso como se puede ver de 100 kilohertz que más tenemos por aquí forma de onda triangular presionemos a ver automático y bueno esto tenemos que tener cuidado una forma de onda triangular AC automático y ahí está ahí la tenemos fíjense 100 kilohertz tiene cierta distorsión ahí está debido a la frecuencia si queremos cambiar la base de tiempo con estas teclas vean por aquí ahí estamos en 2 microsegundos aquí es donde nos indica ahí está para nosotros configurarlo y tener una mejor visualización de la señal que estamos midiendo entonces forma de onda triangular forma de onda rampa y lo último que sería un voltaje directo amplitud 3.3 voltios nuevamente channel 1 corriente directa y damos en automático ahí está ya tenemos por aquí se puede ver lo que sería este voltaje que se está midiendo RMS de 3 voltios un voltaje directo bueno amigos para medir alguna señal se me ocurre medir la forma de onda senoidal el voltaje que llega a nuestra casa la tensión de red entonces voy a medir aquí en esta zapatilla por aquí con este cable fíjense que tiene unas pinzas caimán ya conectadas a la sonda y por aquí en la sonda lo que tenemos que hacer para poder visualizar en este osciloscopio fíjense por aquí nos indica por 1 y por 10 entonces pasamos a por 10 ahí está y ahora sí ya podemos conectar veamos por aquí el rango en osciloscopio por aquí pueden ver máximo voltaje más menos 400 voltios entonces como saben tensión de red tenemos un voltaje rms de alrededor entre 220 y 230 voltios ningún problema para este instrumento conectamos y ahí está fíjense ya tenemos por aquí la forma de onda senoidal bueno ahí está veamos que nos indica por aquí nos indica un voltaje máximo de 31.30 voltios ya que como vimos atenuamos en la en la sonda por 10 entonces tenemos que multiplicar este voltaje de 31 por 10 sería 310 voltios que sería el máximo voltaje por ejemplo de lo que es el semiciclo positivo ya que como saben si tenemos de alrededor 220 voltios rms rms el voltaje pico es estos 220 voltios por raíz de 2 raíz de 2 fíjese este valor 311 ese sería el máximo voltaje en la onda y el voltaje de 220 voltios 230 voltios es el voltaje rms por aquí como se puede leer 21 prácticamente 22 voltaje rms por 10 la tensión rms de nuestra casa y el voltaje pico a pico de 610 voltios ya que sería del pico positivo al pico negativo y la frecuencia de red de 50 hertz cambiamos la base de tiempo 10 milisegundos 5 milisegundos y bueno en esta casa fíjense tiene una cierta distorsión no es una forma de onda perfectamente senoidal ahí está entonces así podemos medir perfectamente la señal el voltaje alterno que llega a nuestro domicilio bueno amigos ahora sí ya para ir terminando la revisión de este instrumento por aquí coloque la otra sonda que incluye en lo que es el canal 2 el canal 2 es esta sonda que va a estar conectada al generador de señales entonces prendemos por aquí generador ahí estamos en una onda senoidal frecuencia de 50 hertz amplitud de 3.3 voltios estamos generando y por aquí pueden ver ahora en color naranja tenemos lo que es esta onda senoidal de acá está fíjense 50 hertz voltaje rms y voltaje pico pico de 3.2 voltios en este momento fíjense apaguemos lo que es el canal 1 entonces ahí estamos viendo simplemente el canal 2 ahora vuelvo a prender el canal 1 y en el canal 1 amigos voy a estar midiendo por supuesto con la sonda 1 lo que es la señal senoidal de nuestra red entonces así vamos a comparar paso a conectar en este momento como ven ninguna medición conectamos y ahí está ahí ya pueden ver tenemos estas formas de onda en color naranja la senoidal que nos está generando el instrumento quitemos por aquí y la forma de onda celeste es la senoidal de nuestra red fíjense en lo que es el canal 1 tenemos ubicamos las cuadrículas por 100 entonces aquí tenemos en celeste esta forma de onda senoidal voltaje pico a pico pueden ver de 610 voltios voltaje rms 217 voltios y podemos comparar ahí pueden ver que la que estamos generando con el instrumento es perfectamente senoidal y en celeste la el voltaje alterno de nuestra casa que tiene una pequeña distorsión no es una forma de onda senoidal perfecta la frecuencia las dos de 50 hertz y ahí está se me ocurría mostrarles esto faltaba ver cómo podemos visualizar las dos señales bueno amigos con eso finalizamos la revisión de este interesante instrumento de este multímetro osciloscopio y generador de señales este instrumento 3 en 1 espero que les haya gustado el vídeo y como siempre ya saben espero que se suscriban al canal y me ayudan con un like saludos a todos saludos y i i i i i i i